Y una que quedó loca, había otro de concurso, es Amelia Alcántara. ¿Por qué? Señora, Amelia Alcántara comparándose con muchachitas jovencitas y con poco uso. ¡Tíralo! Yo vine ayer y me comieron, pero participa tú para que tú veas que tampoco la traes por bruta, mi amor. Quizás no la puedo traer... ¡Ay, te pico cerca! No, pero espera, déjame decirte. ¿Cómo es el rolling? Quizás no traigo la corona por bruta, como me están diciendo. Pero una cosa que te digo, me quedo en la finalista hasta el final. Atención, país. Oye, esta Melvin de León. Dice Amelia Alcántara que si ella va al Miss Universo, está entre las tres finalistas. No, bájale algo. No, ninguna van a traer la corona. ¡Mi vida, mi cielo! Bájale algo, Amelia, que ya tú tienes un punto que eres bruta como nadie. Y cuerpo al mejor pelo de doña. Pero, perdón, Miss, que se respeta de bruta. ¿Y qué significa Miss, mi amor? Señorita. ¡Aaah! Pero yo quiero, yo... Señorita, señorita, no debería ni de dejarme entrar al teatro. Así que Amelia, cógelo suave, mi amor. Pero, mira, no quieras sonar porque aquí tú no vas, mi vida. Oye, Tepito. Dime. Hay gente que cree como que el tiempo se detiene. Amelia trabajaba, ¿dónde más? En el 2011. Ajá, mi vida. Ella tenía veinte y pico. Y... Del 2011 al 2019, ¿cuántos son? Mi vida, varios años. Y recuerden que Quiseña lo dice, como está recién operada, Quiseña cree que tiene un cuerpazo. Amelia, respéjate. Que tú estás muy vieja para eso. ¿Ok?